¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo y serie de Minecraft Extremo. ¿No? ¿Difícil? ¿Queda claro? Lo digo por si acaso hay alguien que dice... Mientras tanto, dejas el like, lo compartes, te suscribes y lo comentas. Ya de paso, volvió tu osita polar favorita. ¡Pam! 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 Por si acaso no pudo conseguir de piedra, ¿sabes? ¡Quiero la semilla de este árbol! ¡Porque si no, no puedo plantarlo! La osita polar, la osita polar, está cantando, está cantando, está cantando, está cantando. No canto muy bien, ya lo sé, pero me lo paso bien. ¡Uuuh! Te ha gustado, ¿eh? Ha molado. Es que yo iba para Operación Triunfo y me quedé en YouTube. Una casa sin ventanas, no tiene sentido. Recuerda esa frase. Y recuerda, es mejor ver a Sofils20 en YouTube que irte de fiesta por ahí. ¡Pam! 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 No es persona. De momento me voy a quedar aquí viviendo, ¿vale? De momento. Yo, por si acaso. Que podemos revelar, ¿eh? ¡Pam! «Pam! ¡Pam! 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 ¿Qué haces? ¡Es una cutere! Ya lo sé, estoy intentando sobrevivir. ¡No me presiones! Se supone que esto es una casa Entre muchísimas comillas No he aparecido aquí Hombre, explorar poder podríamos Pero no me la voy a jugar Valorar, seguramente encuentres una oveja por ahí Jiji Nope No me la voy a jugar Porque últimamente cuando estoy grabando los vídeos El audio del juego como que no se graba ¿Por qué quiero tantas antorchas? Aquí sí necesito hierro enseguida Pam, pam, pam Puedo pescar Te vas a perder, te vas a morir No tienes fe en la osita polaro Entonces pa' que te suscribes Corre que te mueres He temido por mi vida Claro, pa' pescar Necesito cuerda Ya sé que has visto hierro igual que yo Pero no pienso salir Cuando salga de día Ya si eso salgo Y mira a ver si hay alguna araña o lo que sea Y puedo conseguir hilo Voy a ir a la capa del hierro A la primera La primera noche o los primeros días Porque lógicamente estás en extremo Y solo tienes una vida O sea, ten en cuenta Que si ahora Perdemos Las cosas Nos vamos a tomar viento Esperemos que el episodio de Modo extremo Sea un poquito largo Que cunda Que sea larguito Porque si no como te entretienes Los estoy haciendo entre 10 y 15 minutos Más o menos Entonces si os gustan los vídeos un poquito más largos Pues me lo decís Oye, a mí me gustan más largos Pero si los ves enteros Claro, si no los ves enteros Pues a mí Pues como que No me va a ayudar mucho Que me digas eso Si luego no los vas a ver enteros Me reduce las visualizaciones Y no comparte mi canal Entonces claro Si queremos seguir creciendo Y que más ositos se unan a la familia Pues claro Es lo que pasa Supuestamente Debería de encontrar hierro Por aquí Se supone Todavía es de noche No sé si hay mucha diferencia De duración En plan Por ejemplo En modo extremo A lo mejor Son más largas las noches O Cómo funciona eso Si alguien lo sabe Más largas Son más cortas Son más intensas Estaba dudando Y a ver si ahora Yo no puedo picar El hierro Sí, sí que puedo Sí que puedo Menos mal Menos mal Porque si tengo que hacerme Un pico especial Apaga y vámonos Madre mía La de hierro Que hay aquí ¿No? Suficiente hierro Como para poderme hacer La armadura A la tomamiento Un bloque de piedra Que se ha ido por ahí Hierrito Que me va a venir Muy bien Si lo ponimos En este episodio Eh Pero Esto hierro hay aquí ¿No? ¿Pero qué es esto? Esto que es ¿Eh? No tendré yo La mejor suerte del mundo Pues si hay tantos hierros Porque le has dado Un like ¿Eh? Sí Y además encima Te has suscrito Le has dado a la campana Y le has compartido Porque Es que encima Mira También tenemos hasta carbón Uh Para que haya todo esto Algo has hecho Haqueaste el sistema De YouTube Un rato ya de noche Y no veas Flipas Quiero decir Que ahora que lo pienso Los niveles Si son importantes 24 hierro Yo creo que Nos podemos hacer perfectamente La armadura Y más hierro Bueno 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 Tenemos La armadura completa Yo creo ¿Eh? Cosas como son La osita polar Se asusta un poquito Pero Creo que llevo unos 20 25 minutos 22 minutos Madre mía Madre mía Lo tengo dominado Para crear carbón Pero como ya he pillado carbón Poco Pero he pillado No me lo creo A no ser que haya una araña Por ahí Y haga así ¡Pam! Pam, 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 pam Tengo que Eh Pam No, 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 no De piedra Bueno, no Sí Me voy a hacer dos Por si acaso Voy a mirar A ver si hay alguna araña O algo Pita, pita Pillar semillas Y plantar Eso es otra opción Eso Y o Pescar O Explorar A ver alrededor Si hay cositas interesantes A ver Se supone Así De momento No puedo hacer más Que esto, eh Esto es lo que hay Uy, uy, uy Lo tengo complicado, eh Lo tengo chungo ¿Quieres? ¿Quieres pescar? Uy, 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 uy Está complicado Porque Al haber hielo Por aquí No pasa nada ¡Uy, uy, uy! ¡Súper! ¡Uo, jo, jo! ¡Mira aquí! Menos mal Que se respawnean Uy, 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 uy Pam, pam, pam Ahora mismo todo el mundo está convulsionando diciendo ¡Hasta el pico! La armadura Ehh Pam, 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 pam Pues ya tengo Lo básico Cosas mías A ver cuánto llevo de vídeo 31 minutos En este cofre Voy a guardar Lo que me voy a llevar Para hacerme mi casa Y por aquí vamos a dejar El episodio Número 1 de Minecraft Extremo, así que Espero que te haya gustado, si es así le das un like Suscríbete para más contenido Como este y déjame en los comentarios Que te ha parecido el Vídeo De hoy Muchas gracias y nos vemos en la próxima Adiós, chao, chao